Iniciamos ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás el día de hoy? Hace un frito así de enero Pero maravilloso Nos cubrimos un poquito Y mucho de calor humano Y la vamos a pasar muy bien Mañana es la Rosca de Reyes Bueno, hay personas que desde hoy, ¿verdad? Hay personas que desde hoy la parten en la noche Nosotros no Nosotros en casa Hasta el día de mañana en la tarde Con chocolatito Y estar a la expectativa de quien saca el mono Porque segurito que le tocan los tamales Para el 2 de febrero Entonces esas tradiciones son súper lindas Hoy vamos a hablar de un tema En donde vamos a recordar muchas cosas Porque El tema de la sexualidad Que es tan amplio, tan grandioso Tan maravilloso Pues de repente estamos a hable y hable y hable De diferentes cuestiones que tienen que ver con la sexualidad Pero nuestra productora nos aterriza el día de hoy Y nos dice ¿A qué le llamamos sexualidad? Y de eso vamos a hablar esta tarde Esta tarde noche ¿A qué le llamamos sexualidad? Y para que te animes a hablarnos A preguntarnos A decir algunos comentarios Por whatsapp o por teléfono Ahorita te doy los números Te vamos a estar regalando dos boletos Para el festival de teatro El último verso Que es una obra que se presentará El día jueves Y aquí en el Teatro Galerías Entonces son dos boletos Para que vayas a ver esta obra Al ratito te platico de qué se trata Pero promete mucho la obra Y se trata de amor Entonces la sexualidad y el amor Y el vínculo afectivo Están presentes en esa obra también Déjame decirte que hoy estoy muy contenta Porque está un amigo del alma Desde hace muchos años Que es el doctor Vicente Muñiz Juárez Nos conocemos desde Uy creo que desde el 96, 95 Ve tú a saber Pero hace muchos años Pero yo le tengo Más de 20 años Yo le tengo un gran aprecio Creo que en aquellos tiempos Los dos andábamos en esta búsqueda De podernos preparar En esta área de sexualidad De lo que vamos a estar hablando hoy Vicente muy buenas tardes Y qué bueno que aceptaste la invitación Sí gracias Carlos Te tuve que mover algunas citas Pero aquí estoy Con mucho placer Pues estoy dispuesto Pues estoy dispuesto Aquí estamos Muchísimas gracias por venir Gracias por la invitación Pues cómo ves el tema A qué le llamamos sexualidad A mí se me ocurren muchísimas cosas Pero me gustó mucho eso que me decías Bueno pues A qué le llamamos vida Sí Cuando la gente Esto de la sexualidad Uno de mis principales metas Cuando hablo de la sexualidad En donde quiera que yo me paro Es quitarle la etiqueta de genitalidad Quitarla por un lado Es lo primero Es lo primero No es A eso le llamo yo Sexo O relación sexual O hacer el amor O lo que tú quieras En otras palabras Fuera del contexto aquí de la cabina Pero yo venía pensando A qué le llamamos sexualidad Yo les regreso la pregunta A ustedes amigos De la audiencia Le llamamos sexualidad A qué le llamamos vida A qué me refiero Nos han enseñado Cuando tomamos los entrenamientos Que el hombre es Su sexualidad es desde que nace Son 365 días del año Desde que naces Hasta que el último día Que te estás En este planeta tierra Antes de irte a otro planeta Entonces estás ejerciendo Tu sexualidad De diferentes formas 24 horas al día Claro Una de ellas Es el encuentro erótico afectivo De pareja O de tripareja Lo que quiera la gente Pero sí Pero tal vez sería el mínimo Tal vez sería una faceta Solamente de la sexualidad Carlos Claro Y fíjate que como Esta situación Del encuentro sexo erótico Estuvo como prohibido Como mal visto hablar de él Y como lleno de tabúes Y de falacias Pues después surge El concepto sexualidad Y se asocia Solamente a esta genitalidad Cuando no es así Cuando sabemos que La sexualidad Pues es como la vida Como tú dices Y ahora ya nos dan Yo no sé si te acuerdas Un poquito de historia amigos Sí Pero a Carlota y a mí Nos tocó Aquí en Guadalajara Aquí en Guadalajara Hace veintitantos años Picar piedra Hablar de sexualidad En foros En universidades En el ITESO En la propia ITESO Y nos daba un poquito A mí me daba un poquitito De miedo hablar sobre Este tema Pero junto con compañeros Que están aquí en Guadalajara Que les mando saludos De SEAS Toda esta gente Pues nos tocó Picar piedra Y hablar libremente De nuestra sexualidad Sí Y en foros En que a veces Ni siquiera Está permitido Algunas expresiones Comportamentales De la misma O algunas formas De cómo uno siente Su sexualidad Nos tocó Esa historia Y pues ya Cuando nos recordamos Decimos Bueno Creo que ya nos hemos ganado El derecho A hablar En público Y en lo privado De lo que es La sexualidad En familia interna Que es nuestra propia familia Y la familia externa Que es la familia De los demás Y hablar De la gente De lo que Claro Con todo el respeto Que merece la gente Con todo su propio concepto Yo le decía a Carlota En muchos tiempos No venimos a cambiar La gente Solamente Venimos O nuestra labor Es mostrar Lo que nosotros sabemos Y la gente Sabrá lo que Con este concepto Y con lo que vamos A practicar aquí Y con las necesidades Que tiene la gente Porque la gente Que nos escucha hoy Y que nos ha escuchado A través de muchas conferencias Muchos otros programas De radio Etcétera Se va a quedar Con aquello que necesita El tema de la sexualidad Por eso es tan precioso Porque como No se habla mucho Hasta la fecha Hasta el día de hoy Estamos en En 2016 Y hasta el día de hoy Todavía hay Una gran Eh Reticencia A hablar del tema Libremente Entonces La gente Cuando escucha De este tema Se va a quedar Con lo que necesita Vamos a seguir Hablando De qué es la sexualidad Y a mí me gustaría Hablar De algunas cosas Que tienen que ver Con la historia Por ejemplo Papá Freud Cuando se atreve A hablar de la sexualidad Y se atreve A hablar de la sexualidad De los niños Y dice Los niños tienen sexualidad Obvio que sí Pero en ese tiempo En ese momento En una cultura Super machista En una cultura En donde En la ciencia Los científicos Eran hombres Solamente ¿No? Entonces no había Esa parte feminista O femenina Que de repente Suaviza Estas cosas Entonces debe haber sido Como un balde De agua fría O con hielitos Y luego recordemos A Papá Freud Que fue en la época Victoriana Y lo recordemos Que fue solamente En el contexto Que él veía clínico Hizo todo Hizo todo Nosotros Nos basamos en él Lo tomamos Lo tomamos Y lo retomamos Pero te vamos a platicar Un poquito más Regresando de este pequeño corte No nos dejes Pues qué bonito programa Está haciendo este La verdad estoy muy contenta Porque estamos recordando Muchas cosas De aquellas luchas Desde hace 20 ¿Qué dijiste? 26 años 25 años Que empezamos a trabajar En el tema Porque sabíamos La necesidad Porque veíamos El dolor en los otros Por no tener Información sobre sexualidad Y entonces Pues Decidimos Trabajar en el tema Y empezar A formarnos nosotros Y formar a otros Fue así como empezamos En esta lucha Para que la sexualidad Fuera vista De manera natural Que no hubiera tantos problemas Alrededor de ella Que las parejas Pudieran ser más felices Las parejas heterosexuales O las parejas de la diversidad En fin Llámanos por favor Y dinos Qué te está pareciendo El programa Para que te lleves Estos dos boletos Para que vayas a ver El último verso Mira Es una bella historia De amor Impactando A ocho personas Que se encuentran Enfrentadas Con sus emociones Situaciones O parejas Javier y Laura Inician una bella Y romántica Relación sentimental Siendo dos personas Maduras Enfrentan a los prejuicios Y la burla De su propia familia Nadie cree Que ellos tengan Derecho a enamorarse A esas alturas De su vida Pero la inminente Fuga de Lilia Sobrina de Laura Desvela Una serie De verdades ocultas Divorcios Amores falsos Y locuras Una serie De egoísmos Y errores Que se cometen En nombre del amor El amor Como tema Central De este montaje Se plasma En cuatro diferentes Parejas En cuatro diferentes Etapas De estas parejas El amor Impulsivo Y arrebatado El desgastado Por asumir Una aparente felicidad El amor Que se toma Sin darle importancia Y termina lastimando Y finalmente El amor verdadero Y consciente Llámanos Mándanos un whatsapp Los teléfonos En cabina Son 3122 1190 Y 3647 1883 O mándanos un whatsapp Al 333 822 3208 Y con mucho gusto Empezarás a participar Para este regalo De estos boletos Pues estábamos diciendo Vicente Antes de irnos Al corte Lo que tuvo que haber Pasado papá Freud En esos tiempos Por atreverse ¿No? Por atreverse Desde la Fue mucho El atrevimiento Y nosotros le seguimos Pero después tuvimos Que dejarlo Tuvimos que dejarlo Como esta situación En que el hijo Tendrá que dejar Al padre Para poder crecer Así es Y tuvimos que dejarlo Porque nos ampliaron Ya el abanico De la sexualidad Y ya no Lo que antes Era patologizante Perdón Lo que antes era Etiquetado Como enfermedad Ahora ya Difícilmente Podemos hablar De enfermedades Cuando hablamos De sexualidad Podemos hablar De una sexualidad No sana Y una sexualidad sana Y podemos hablar De una sexualidad En donde Las personas Que la ejercen En contra de otros Que siempre Siempre defenderemos No hagas nada No hagas nada A alguien Que no esté dispuesto A hacer Y que no tenga La conciencia De hacerlo No violes esto Este es un principio Básico Ético Entonces Todas estas expresiones Esta forma De ver La sexualidad Ha cambiado Muchísimo Muchísimo Afortunadamente Ya en la actualidad Son pocas Y me da mucho gusto Por ejemplo Que compendios De psicología El famoso diccionario De SM5 Que por ahí Debe de andar En el 5 o 6 No sé Dímelo tú Bueno el 5 Apenas lo tenemos Hace poco ¿No? Hace un año Ya quitó Hace un año Ya quitó El amor homosexual Dentro de las patologías Y quitó muchas cosas Y esto Es solamente Los tiempos En donde estamos viviendo En donde Claro Hay mucha libertad Pero la gente No está creyendo O no ha hecho conciencia De que detrás De la libertad Hay una enorme Responsabilidad Claro Eso es lo que Carlota Y nosotros hemos Hemos dicho Está bien Tú puedes hacer Lo que quieres Pero abusado Con lo que haces Con lo que quieres Porque entonces Tendrás una responsabilidad Enorme Y nos da justo Que a esta hora De tarde noche La familia se reúna Me hablan de mi casa Besos a mis hijos Mis yernos Y mis nueras Y todo lo demás Besos Besos también Nos están escuchando Y siguiendo esto Estamos hablando De la diversidad Precisamente Carlota Y yo En el corte Y los jóvenes De hoy Se manifiestan Muy abiertamente En algunos sectores De nuestra sociedad Jaliciense Claro Vas a la fil Y los ves Manifestándose Su interés Erótico Sexual Muy rico Pero no se ponen A pensar Lo que pasó Esta sociedad Para permitirse Todo esto Aquí en Jalisco Todas las luchas De las cuales Fuimos testigos Y también Estuvimos ahí Pero si Este no sé A la audiencia Dímelo Tú puedes hablarnos Para contarnos algo Para preguntarnos algo Y participar más En esto Si tienes alguna duda Con mucho gusto Lo que no sepamos Pues te prometemos Que mañana Lo traemos resuelto Claro que sí Pero si Estás invitado A participar Y a reflexionar Sobre esto Fíjate que ahorita Recordando Que El primer diplomado Que yo organicé Diseñé Y organicé Y fue ahí Cuando te conocí Porque andaba yo Buscando maestros Para el diplomado ¿Por qué? ¿Por qué quería yo Hacer un diplomado De sexualidad? Porque yo también Me quería preparar Entonces era igual Era al mismo tiempo Que diseño esto Porque hace falta Y tengo una justificación Vivida Ajá Que plasmé En ese primer diplomado También necesito Formarme más Y no había Donde pues Entonces era una manera De estarme formando Y bueno Llevo 27 diplomados A partir de ese ¿Sabes? Y ese primero En 1996 Me costó dos años De pelear Con la universidad Para que me diera chance En el ITESO ¿Te acuerdas? Sí Me decía Me decía Carlota Yo llegué con miedo También Y leyendo Me decía Que una conferencia Que di que gustó mucho Yo la estaba leyendo En lugar de De darla libremente ¿No? De dictarla De dictarla En lugar de darle Entonces Este Sí Este picar piedras En el ITESO Nos dio Mucho Mucho miedo Pero también Pero también dice Carlota Una cosa muy importante Al mismo tiempo Que nosotros Estábamos dando Dando Lo que Lo que nosotros Sabíamos Nos estábamos preparando Porque déjenme decirles No sé tú Cómo vivas Tu sexualidad O sea Cómo Despiertes Y cómo anochezcas En este mundo ¿No? Experimentando Tus cambios Experimentando Cómo te expresas Desde la forma En que te vistes Desde la forma En que hablas Desde la forma En que te relacionas Estás expresando Tu sexualidad Así es Ojo No estoy No estoy diciendo Genitalidad Nosotros tuvimos Que hacer muchos cambios Con nosotros mismos En nuestras personas Porque fue una generación Muy Perdóname la expresión Friqueante Perdóname la expresión Pero era Fue un conocimiento Que se nos Como si hubiéramos recibido Un baldazo de agua fría Carlota ¿Sí? ¿Y qué es esto? Cuando nos dieron El conocimiento La gente que nos hizo ¿No? Entonces No sé Todo esto Tú lo irás acomodando En tu vida Actual Me gustaría decir Que Volver a Retomar esto Nosotros somos Seres sexuados Desde que nacemos Hasta que morimos ¿Sí? No significa Que tengamos conciencia El niño recién nacido Tiene una sexualidad Tiene una Tiene una sexualidad A nivel emocional Erótica En la piel Erótica No me refiero A lo que tú Tal vez estés pensando Si no me estoy refiriendo A este sentir amor Y sentir placer La piel La piel de los niños Siente amor La piel de los niños Siente cuando lo acaricias Con amor Ojo Con buen amor Digámosle de esa palabra Una caricia Fraterna Filial Del padre Al hijo De la madre Al hijo Lo sienten Y lo agradecen Yo Ayer Ayer sí Tuve uno de los casos Donde Una de las niñas Que vino de Poza Rica De 14 años Vino a mi consulta En la terapia Sí Con historias de abuso De mamá Y de abuso fuerte Emocional y sexual De la propia mamá Ella tuvo que tomar Ella tuvo la decisión Y este Ojalá me estuviera Escuchando Pero si no Le agradezco mucho Lo que me compartió Ayer Tuvo la decisión De demandar A su propia mamá En el DIF En Poza Rica Y levantar la demanda Por abuso sexual Y abuso emocional Y de todo tipo Y le hicieron caso Y le quitaron La patria potestad De la mamá Y se la dieron A las abuelas Ahorita está en terapia En Poza Rica Veracruz Y también aquí Conmigo Cuando viene A Guadalajara Pero entonces Le digo yo a ella Fíjense Fíjense bien Personas que nos escuchan Le digo ¿Cómo te sientes Es en casa De los abuelos Y me dice Segura Estoy segura De que anochezco Estoy segura Que cuando duermo Nadie me va a tocar Más allá De lo que yo pueda permitir Y me dejó Me dejó sin palabras Mira Se me cortó Un poquito la voz No pensar Que una niña De 14 años Puede estar pasando Por esto Es cuando la gente Dice Bueno es mi sexualidad Si pero no está bien Cuando hablamos De sexualidad No nos referimos A esta violencia No estamos enarbolando Esto No 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 Al contrario Al contrario Lo que cuando Nosotros hablamos De sexualidad Estamos hablando De felicidad De apoyo De amor De respeto Y de mucha responsabilidad Nos vamos a ir A otro pequeño corte Pero no le cambies Está muy lindo El programa ¿Cómo estás? Ya regresamos Ya regresamos a tu programa Más de uno Soy Carlos Tatello Y estamos platicando A qué le llamamos Sexualidad Y nos estamos acordando De muchas cosas El doctor Vicente Muñiz Que está con nosotros Esta tarde Y yo Porque de verdad Picamos piedra En Guadalajara No tienes idea No tienes idea De cuántas escuelas Nos cerraron La puerta En las narices Cuando mamás De esas escuelas Estaban invitándonos A hacer cursos Hay una escuela Aquí muy famosa Que no voy a decir Cuál es Pero fíjate Me estoy acordando De esto Vicente Hay tantas experiencias Que hemos tenido De verdad En esta escuela Nos llaman Para hacer Para elaborar El programa De educación sexual Desde primero De preescolar Hasta tercero de prepa Es una escuela Grande Es una escuela Importante Mixta Y además laica Y entonces Empezamos a trabajar Con el consejo Y empezamos A hacer Poco a poco Duramos un año Haciendo todo el trabajo Y conforme Íbamos diseñando Todas las actividades Y todo el programa Desde primero De preescolar Imagínate Hasta tercero de primaria Perdón De prepa Pues Las autoridades escolares Nos iban diciendo Si iba muy bien Que no sé qué Nos compraban libros Nos compraban Este Fue una atención Muy padre De parte De las autoridades escolares Resulta Que a los padres De familia Les íbamos diciendo Cómo iba la construcción Del programa Para que ellos También opinaran Todos felices Cuando de repente Me llama la directora Y me dice ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo Mira la carta Que acaba de llegar Una carta De cuatro cuartillas Llena de cosas Llena de cosas Y quejándose Amargamente De que esa escuela Tan maravillosa Fuera a desvirtuarse Por tener un programa De educación sexual Entonces ella no estaba Dispuesta a tolerarlo Y lo decía Con muchas palabras Muy elegante Escrita Si sabes Y entonces Cuando me la lee La directora Y yo también Le echo el ojo A la carta Le digo ¿Y qué vamos a hacer? Y me dice la directora Pues lo que yo voy a hacer Lo que yo ya hice Me dice Lo que yo ya hice Es que hablé Con estos padres De familia Que me trajeron Esta carta Y les dije Señores Se ve claramente Por esta carta Que esta escuela No es para ustedes ¿Qué hubo? Entonces los papás Tuvieron que buscarle Por otro lado Pues sí Pero fíjate La respuesta De la escuela O sea El apoyo Yo pensaba Que ibas a decir Que a partir de esta carta Damos para abajo Todo el programa Y nos se lleva a cabo Le dijeron a los papás Fíjate Que convicción De que hace falta La educación sexual Y aquí la hacemos Y esta escuela Es laica Y esta escuela Es mixta Y en esta escuela Se va a trabajar El programa de educación sexual Señores Esta escuela No es para ustedes ¿Qué tal? Yo no sé Qué maravilla Qué maravilla Yo no sé Si toquemos fibras En esto Estamos platicando De esto La sexualidad En las escuelas Y en nuestro sistema educativo Por ahí supe De un caso Sin decir nombres Ni siquiera El colegio El colegio privado El colegio religioso Donde La parte De educación sexual Entrecomillado Le dicen a la mamá De esto Te encargas tú En tu casa Nosotros no queremos Saber nada de esto A niñas De quinto Sexto año Espérame Y si yo en casa No tengo los elementos Suficientes A dónde va a parar A dónde va a parar Mi niña O mi niño Si yo en casa Tampoco tengo Las herramientas Suficientes Para poder decirle A mi hijo A mi hija Esta es una Esta parte Es una parte De la sexualidad En donde yo empiece A resolver muchos Cuestionamientos Y si yo no lo sé Y si me hago bolas Entonces ¿Con quién tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Pues a escucharnos ¿No? A escucharnos A venir a nuestros cursos A venir a nuestros diplomados Exacto Y profesionales Y profesionales Ojo Le estoy hablando Le decía yo a Carlota Que hay profesionales De la psicoterapia Que les da miedo Hablar de la sexualidad Y que sobre todo Tienen estos conceptos Partiendo de Freud Que ya están Prácticamente Medios arcaicos Y todavía Tratan ciertos casos Con esta antigua Escuela de psicología Y de sexoterapia Si es que alguna vez Existió de tal forma ¿No? Entonces Nosotros hablamos mucho También de que Nuestra labor es Llevar educación A los propios Profesionistas En la área de la salud También Claro que sí Pero cuéntanos tú ¿Verdad? Que nos cuente ¿Dudas? Estamos para servir Mira Han llegado solamente Dos llamadas Salvador Gómez Que está participando También por los boletos Para ir al teatro Y dice ¿A qué edad Se le puede hablar A los hijos Sobre sexualidad Y también Sobre genitalidad? Ahorita te vamos A contestar Y Rebeca Solís Rodríguez Que nos felicita Y nada más Participa Por el programa Por el Perdón Por los boletos ¿A qué edad Se le puede hablar A los hijos Sobre sexualidad? A ver ¿Tú qué opinas? Ahorita les doy mi opinión Mira Carlota Los Lo que sí Nos han Nos han enseñado La gente Que nos prepara Para esto Carlota Y la audiencia Es esta Cuando un niño Te pregunta Cuando te empieza A preguntar Tienes que tener La respuesta Adecuada A la mano Y tienen una sabiduría Los niños Como no tienes Una idea Los niños Te preguntan Y son palabras Y son preguntas Muy concretas Y la respuesta La quieren Muy concreta No Se andan Muchas veces Te dejan Con la palabra El concepto En la boca Y dice Ah nada más Es todo lo que quería No te excedas Más allá De lo que el niño Te pueda preguntar Pero eso sí Yo creo que Sí sería muy conveniente Que si no tienes Tú el concepto Real O tienes el concepto Muy claro Le digas Y se vale A tu hijo No te puedo contestar Ahorita Pero te prometo Que en dos Tres días Yo voy a investigar Voy a preguntar Y te voy a dar la respuesta Ahorita No te la puedo resolver Pero cuando No llevar mucho tiempo No te adelantes Por ejemplo Tu niña de Ocho De siete años Si no te pregunta No te adelantes Espérate que te pregunte Ojo Te va a preguntar Sí Sí te va a preguntar Te va a preguntar Pero te va a preguntar Fíjate bien Yo estoy de acuerdo Con lo que está diciendo Vicente Pero también te va a preguntar Si tienes una relación Y un vínculo con ella Si ha sido Una mamá lejana Que no ha hablado De estas cosas Que le da vergüenza Su cuerpo Que le da vergüenza Hablar del cuerpo Que tiene una relación Distante con su esposo Que no lleva Un vínculo cercano Feliz Erótico Hermoso De pareja Probablemente No te tenga la confianza Aguas con eso Porque ahí está La crianza erótica Fíjate Que sí es cierto Porque entonces Va a tener que andar Preguntando Por fuera de la casa Lo que en la casa Le tendrían que enseñar Y Carlota dice algo Muy importante No es que los hijos Te estén viendo Ejercer tu erotismo Erótico Afectivo En casa Pero eso se trasuda O sea Que tú estés bien Con tu pareja Después de muchos años Se ve Se ve que tienes La confianza Y se ve Que han hecho El vínculo Y pueden ¿Sí? Exacto Y esto es para Ustedes mamás Ayer estaba leyendo Precisamente en la noche Algo sobre un texto Releyendo algo Este Sobre la infidelidad Y algunos modelos Psicológicos Y los modelos Que yo he estado viendo Y que yo he estado revisando Están llegando A lo mismo La mamá Prácticamente La mamá Es la figura No estoy diciendo Que el papá no Pero la mamá Es la figura De más confianza En todos los modelos En todas las escuelas Desde la escuela De la teoría del apego Si no tienes Un buen apego Con mamá Si no te identificas Con mamá Independientemente Que seas varón O seas niña Si no tienes Un apego fuerte Con la mamá No le vas a tener La confianza Muchas veces Esto me duele Decirlo Porque a mí me sucedió Me sucedió Con mis hijos Lo digo abiertamente Yo por andar En estas preparaciones Y todo Dejé casa Mucho tiempo dejé casa Claro Los padres Somos muchas veces Periféricos Aunque no lo queramos Aunque no lo busquemos Tendemos a ser periféricos Y las que están dando La nutrición Y las que están dando La formación Es la mamá Trabaje la mamá Fuera de casa O trabaje la mamá Dentro de casa Están Están dando La formación Son ellas Las modelos En ellas No sé si Carlota Si me ayudes en esto Que tiene más experiencia Si desafortunadamente O afortunadamente En la mamá Es en la que va a recaer La mayor parte De esta enseñanza Carlota Lo que pasa es que Este vínculo primario Con la madre Todos nacimos de la madre Es algo muy fuerte Que te da seguridad O te puede dar desconfianza Nos vamos a ir al último corte No le cambies Enseguida volvemos Ya estamos de nuevo contigo En este último espacio Del programa Y mira Rebeca Solís Rodríguez Estás participando ¿A qué edad se puede hablar Con los hijos Sobre sexualidad Y genitalidad? Pues más o menos Yo diría En todas las edades Hay que ir dando Pequeñas dosis De acuerdo a su edad Cuando están en preescolar Pues mucho cuidado Con el cuerpo Evitar el abuso sexual Que sepan todos los nombres Del cuerpo Y poco a poco Que vayan Identificándose Con ese Con ese cuerpo Con la frase Mi cuerpo es mío ¿No? ¿A qué se le llama Una sexualidad sana? Nos pregunta Dolores Carmona Y se me hace una pregunta Súper interesante ¿No? Y estábamos Ahorita platicando Precisamente acerca De esta pregunta Sí, Carlota Estamos platicando Y coincidimos Carlota y yo En que La sexualidad sana Es Cuando tú tienes La libertad De ejercer Tú Siento yo Que la pregunta Es referente A la erótica Afectiva Cuando tienes tú La libertad De ejercerla Y que no Haces coerción Que no Haces presión Sobre tu pareja Que no obligas A tu pareja Que respetas Los límites Que tu pareja Que tú estás poniendo Y no estás Tomando algo Que no estás dispuesto A hacer ¿Sí? Yo le decía A Carlota Hablando de Chocolate Porque al final De cuentas Pues también La comida Es parte erótica Y sexual O sea Comemos con una delicia A veces Sí, claro Ojalá que siempre Ojalá Ojalá Pero las premuras Y le decía Si a ti te encanta El pastel de chocolate Y a tu pareja Le encanta El pastel de chocolate A ti Bórrense Del pastel de chocolate Y abusados Con las calorías Nada más La responsabilidad Pero si a ti No te gusta El pastel de chocolate A la tuya Le gusta El pastel de zanahoria Mamacita Papacito No tienes por qué Forzarlo a comer El pastel de chocolate Mientras no Violes Este límite Que te está poniendo Tu pareja Y la conoces Si tu pareja Ejerce una sexualidad Erótica Afectiva Conservadora Tendrás que respetarle No hay de otra Y esa es una sexualidad sana Sin etiquetas Si lo que hago No hago Ojo Acuérdense No estamos hablando Nosotros de cuestiones Pecaminosas Ni mucho menos Esto no es nuestro papel Nuestro papel es decir Bueno ¿Por qué obligar a alguien A comer algo? A mí A mí no me puedes obligar A comer hígado encebollado Porque no me lo puedes obligar Ay, ni a mí Ya nos parecemos En otra Pero si a alguien Le parece Pero si a alguien Le parece maravilloso Adelante No más No me invites ¿Sí? Cómentelo tú solo Pero bueno Esto es metafórico Para hablar De lo que es la sexualidad sana Mientras no impongas Lo que tú quieras A tu pareja O a la persona Con la que estés Yo creo que estás respetado O mientras Yo o la persona Responda desde una obligación También ahí estaría Ay, pues es que le gusta Bueno, pues le voy a dar el gusto Pero por obligación Pues ahí ya no está tan sano El asunto, ¿no? Sí La obligatoriedad En lo que es Las expresiones afectivo eróticas No viene No viene para nada Porque ahí no hay amor Ahí hay solamente Algo por obligación A lo mejor miedo A lo mejor otra cosa Pero ya no hay amor Rocío Peña Estás participando Por los boletos Miguel González Aro también Y Miguel nos dice ¿Hasta qué edad Una niña o un niño? Ah no, perdón Perdón Es una pregunta de Gaby ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad una niña o un niño Se puede bañar con La mamá o el papá? Estamos platicando De esto Yo por experiencia propia Y todas las experiencias Que hemos tenido Los niños te van marcando Los niños te van marcando Sus tiempos Los niños te van marcando Conforme van teniendo Conciencia de su pudor Y fíjense que esta pregunta Es muy bonita ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta es bonita? Porque ¿Qué hay detrás de esto? Dice ¿Hasta qué edad Los papás Se pueden bañar Con los niños O con los hijos? Esto significa Que la persona Que nos hizo la pregunta Se baña con sus hijos Y lo felicito enormemente Que maravilla Porque es maravilloso Porque están mostrando Que tu piel no tiene Nada de maldad Nada así Que tampoco la de ella Y le estás enseñando Una cosa hermosísima Que es bañarse Con los hijos ¿Sí? En donde estás Quitando todos los mitos Quiere decir Que hay detrás de la pregunta Que lo estás haciendo bien Y la pregunta es ¿Hasta qué edad? ¿Hasta que tus propios niños Vayan mostrando el pudor? Por experiencia propia Te dicen No, ya me baño yo solita Ya soy grandecito Ya soy grandecita Ya soy En ese mismo momento Hay que respetar Y decirle Ok, perfecto Ya eres grande Ya eres grande Y adelante Aquí estoy afuera Por si necesitas de mí Estoy para servirte ¿Sí? Sí, voy a estar ahí Al pendiente Por si necesitas algo Pero te doy tu espacio No se lo vamos a decir así Si no, lo pensamos Y lo hacemos La sexualidad sana Es una sexualidad coherente Lo que yo pienso Y creo Está ligado a mis afectos Y ligado a mi conducta Eso es coherencia La sexualidad sana No tiene que ver Con una obligación No tiene que ver Con un deber Tiene que ver Con la propia satisfacción Y bueno Lo hemos dicho Varias veces En este programa El orgasmo El orgasmo es de quien Lo trabaja No No es posible Que yo piense Que el otro Es el que me tiene Que dar la felicidad Erótica o sexual Yo tengo que buscar La mía ¿No? Y yo estar consciente De mi cuerpo De mi sexualidad Y de cómo quiero vivirla Cada miembro de la pareja No nomás yo Pues cada miembro De la pareja Y en ese encuentro Maravilloso Poder experimentar El encuentro Desde mi propio ser Y desde mi propia satisfacción Desde mi propio amor A mí misma Y al otro Sobre todo a ti misma Sobre todo El amor empieza Por uno mismo ¿No? Por una propia satisfacción Con la pareja Pero es uno La satisfacción Que está buscando Tú no eres responsable De lo que yo estoy sintiendo Yo me estoy permitiendo sentir Con lo que tú Estamos experimentando Me estoy permitiendo En este encuentro Sí Porque entonces ¿Dónde te dejo la responsabilidad? Te estoy dejando Sobre tus espaldas Imagínate La responsabilidad De que yo tenga un orgasmo Por favor ¿Quién aguanta cuántos años así? Pues no No creo que muchos aguanten Sí Y además Pues tampoco se va a tener Ese orgasmo ¿No? Porque entonces estoy Como Esperando que el otro me lo dé Sí En lugar de estar trabajando Para él En lugar de estar poniendo De mi parte En lugar de estar Amando mi cuerpo Y mi sexualidad O sea Es como Es como un simple beso Es como un simple beso El beso no se pide Y el beso se da ¿No? Se da y se corresponde Se disfruta Se disfruta Si a veces no querrás besar a la perca Pues no la beses Claro Sí No hay ningún problema Pero Pero sí Se pide por broma ¿No? Pero el beso es una caricia Tan íntima Que solamente Solamente Sí El beso se da a la persona Que se ama Creo yo ¿No? Sí Por lo íntimo Hablando de otro tipo De expresión sexual La prostitución Por ejemplo Ahí no se usa el beso Ahí no hay besos No hay besos Es todo Menos un beso Porque es algo muy íntimo Algo muy de tu pareja ¿No? Claro Qué bonito Pues ya casi estamos terminando Pero querías leer algo Sobre el vínculo Quiero dejarles algo ¿Tú con qué te vas? Yo me voy con esto Quiero decirte esto Hay una teoría Que se llama La teoría del apego Y dice Te lo leo textual De un libro Que estaba ahí Revisando anoche Dice Establece que un acercamiento sano Adecuado y equilibrado Entre madre e hijo Fíjate lo que te digo Entre madre e hijo Aquí le pones hija o hijo Pero dice Un acercamiento sano Adecuado y equilibrado Entre madre e hijo Le proporcionará al bebé La seguridad Y la protección necesaria Para evitar Sentir ansiedad Tanto en el momento De la aproximación Como en el delanjamiento De la madre Es el acercamiento De la madre El binomio madre Aquí la teoría No nos dice El padre Ni modo Nos tenemos que hacer A un ladito A veces Si Reforzamos Si Pero cuando la madre Cuando el hijo Y la hija se acerca A la madre Y establece este apego La madre le está Transmitiendo la seguridad Así es Para enfrentarse Con separaciones O con acercamientos En el futuro Y en esto Tiene mucho que ver También lo sexual En la sexualidad Tiene Es como una base Muy grande Ajá Fíjate que Vamos a decir Quien se ganó Los boletos Para ir al teatro Dolores Carmona Martínez Que nos preguntaba Sobre la sexualidad sana Tú te ganaste Los boletos Aquí los puse Todos los papelitos Al revés Y una mano santa De Vicente Lo sacó La femenina El horario de entrega De tus boletos Va a ser De doce a una De la tarde O de cinco a seis De la tarde Para que pases por ellos Y disfrutes esta función Pues me queda Agradecerte Vicente Que hayas estado aquí Agradecer a nuestros Amables Amabilísimos Operador Y nuestra productora Telma Coronado Quienes Gracias por hacer posible Este programa Soy Carlota Tello Y te da las buenas noches Vicente Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya nos estaremos Escuchando y viendo Por aquí próximamente Muchas gracias Va a ser amigo del programa Nuevamente Espero que hayas disfrutado Este programa Como lo disfrutamos nosotros Muy buenas noches Nos escuchamos mañana Que 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 Gracias.